El primero de mayo de 2019 nos encontramos en la avenida Las Américas de la ciudad de Mérida, específicamente dándole cobertura a la marcha del primero de mayo con motivo del Día del Trabajador. Aquí se aprecia la cantidad de gente que se encuentra llegando de diversos puntos de la ciudad, de las trece parroquias del casco central de la ciudad de Mérida, donde demuestran el apoyo que se le da a la parte opositora en la ciudad de Mérida. Aquí pueden apreciar cómo tan solo las doce del mediodía es un evento que se estima comienza a la una de las tardes, y aparte la población está llegando de manera progresiva para apoyar la actividad que se está enfrentando el día de hoy. Los dejo con las imágenes en la ciudad de Mérida.